Gracias, los saludamos desde las afueras del Polideportivo de Pérez Celedón, donde hoy se llevó a cabo más del Festival Estudiantil de las Artes, más de esta eliminatoria circuital. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las instituciones del Circuito 01 de la Regional del MEP. En este momento estamos viendo imágenes de lo que fue la actividad de este lunes en horas tempranas aquí en el Polideportivo. Mucho baile, muchas coreografías, muchísimo talento por parte de los estudiantes que mostraron sus mejores dotes durante las presentaciones ante los jueces y obviamente buscando un campo en la fase regional que se va a disputar en el mes de octubre. Aquí lo vamos a dejar con un resumen de lo que fue esta eliminatoria del baile, coreografías aquí en el Polideportivo para que usted lo disfrute. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Fue una experiencia bonita, gracias a las profes de lograr algo y trabajo en equipo. Hace mucho tiempo, el baile estuvo muy bien y logramos hacer todo bien. Vamos a hacer un mix de unas canciones de Michael Jackson y una de Britney Spears, entonces espero que lo disfruten mucho. Sí. ¿Les gusta el baile a ustedes? Sí, mucho. Nosotros nos esforzamos mucho y queremos ganar y si no, lo que hacemos es disfrutar, no importa ganar o perder. Como dos meses, sí. En cuanto al Circuito 01, mañana continúa la actividad en el Liceo Unesco. El Liceo Unesco va a ser la sede ya de la última etapa dentro de esta fase circuital del Festival Estudiantil de las Artes del Ministerio de Educación Pública. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles y por supuesto estaremos muy atentos y desde ya los invitamos porque en el mes de octubre estaremos con todo lo que tiene que ver con la etapa regional de este Festival Estudiantil de las Artes. Compañeros. Compañeros. ¡Gracias!